Eso es para ti amigo mío Bueno, como yo les conté en el video pasado A mi sobrino se le había dañado el Playstation 4, ¿cierto? Que eso ya lo habíamos conversado Pues yo tenía planes de comprarle un computador portátil Porque le hace falta para estudiar Se activó aquí la radio del carro sola Espíritu Chocarreros Entonces, ese es el plan del día de hoy Y al mismo tiempo vamos a aprovechar para contarles En su sección, El Señor de los Precios ¿Cuánto cuestan los portátiles en Colombia en medio de la pandemia? Ustedes saben que muchas de las cosas de tecnología Han subido de precio durante estos tiempos Y la verdad, los portátiles no son la excepción He pasado muchos días buscando una muy buena opción Basado en el presupuesto que tengo para comprarlo Y yo creo que hoy llegó el día Espero que pueda encontrar uno y llevárselo al pocholo Entonces quédate porque la vamos a pasar genial Y vas a aprender mucho Eso solamente quiere decir que It's time to comprar Bueno, nuestra primera parada señores Es en Sao, de Portal del Prado A este supermercado No había venido De todos los que he visitado antes Donde había cotizado Entonces vamos a ver Si aquí hay alguna alternativa interesante Como nunca he comprado electrodomésticos aquí Y cosas de tecnología Ya ni recuerdo que está ubicada esta vaina La sección Estoy en la parte de Morales ahora Y bueno, por cierto El día 21 de julio Es la reactivación económica nuevamente En la ciudad de Barranquilla Y ya quitaron el toque de queda Por fin Bueno, ya estoy aquí en la parte de los portátiles Y la verdad es que no es que hayan así Demasiadas opciones Me parecen que están un poco desfasados Miren este equipo Es un Core i5 de octava generación Y cuesta 3.400.000 pesos Me parece bastante costoso Para la generación del procesador Yo estoy interesado en un Ryzen Y creo que me voy a ir por un Ryzen para el niño Pero el hecho de que le gusta jugar Y este viene con una integrada No es mayor cosa Pero por lo menos es mejor que la integrada de Intel Y yo creo que un Ryzen 5 es bastante bien Y esta versión de los VivoBook de Asus Me gustan bastante la verdad Esto es un lector de huellas Pero me parece que también está desfasado Bueno, este está más o menos Cuesta 2.099.900 Y es de 14 pulgadas Está bastante interesante Pero creo que puedo encontrar una mejor alternativa Por aquí hay unos señores De Core i5 de octava generación También es un VivoBook Y este es un A12 Por Dios Cuesta 2.000.000 de pesos Ni loco Miren este Acer 3.500.000 pesos Es que me parece que están demasiado costosos los equipos acá Aquí encontré una opción bastante interesante Este es un Hewlett Packard El problema es La marca Yo no soy muy amigo de Hewlett Packard Señores Solo por el día de hoy Este está en 1.656.000 pesos Y es un i3 de décima generación Con 8 de RAM Y un sólido de 256 GB 14 pulgadas Ah, y tiene lector de huellas Bueno, la verdad es que estoy sorprendido No pensé encontrar una alternativa interesante En este supermercado Sin embargo Ese portátil se ajusta al presupuesto Que tenemos Para la compra De la máquina del día de hoy Y les voy a ser muy sincero Está en un precio Para como están ahora Los portátiles En este tiempo Tiene un buen precio Vamos a mirar en otros lugares Y si no conseguimos algo mejor Yo creo que definitivamente va a ser esto Por ahí vi como les dije Un Ryzen 5 Que también me gusta mucho Viene con una integrada Una Vega 8 Pero el problema es que solo tiene 8 de RAM Y no se le puede expandir A este se le puede expandir hasta 16 Y tiene Octane de 16 GB también Incorporado en el mismo disco sólido Y eso me gusta mucho Wow No sé Vamos a mirar más alternativas Vamos a seguir buscando Ey, por cierto Si están notando de pronto hoy Un cambio de calidad Es que estoy grabando con el teléfono celular Quiero ver cómo queda un video completo Grabándolo desde el teléfono Porque a veces Este me sirve para no salir con tantas cosas No es para siempre Solamente para ocasiones de pronto especiales En las que no tengan que estar andando con cámaras en la calle Entonces quiero ver cuál va a ser el resultado final Bueno, ahora estamos en el éxito Aquí también hay una buena sección de tecnología En todos lados dice mantenga su distancia a 2 metros Y yo estuve aquí hace varios días Creo que acá hace como una semana Vino alternativas Y encontré una más o menos Vamos a ver si en esta ocasión hay mejores Y seguimos con otro recorrido Viendo precios y alternativas Bueno, aquí definitivamente sí hay muchísima más variedad de equipos Sin embargo, miren Toda esta sección de portátiles Toda esta sección que está aquí La verdad es bastante amplia Hay muchas opciones Sin embargo, veamos si encuentro una Que esté dentro del presupuesto Y que tenga unas características similares Al Hewlett Packard Que ya vimos en Sao Que fue nuestra primera parada Wow, bueno En la sección de Hewlett Packard Hay equipos de 923.230 pesos Claro que esta vaina es un Celeron No, eso nada que ver Miren este que es un Hewlett Packard Cuesta 1.703.000 Y es un Ryzen 5 Este viene con la tarjeta Vega 8 El detalle es que el disco es mecánico No es un disco sólido Tiene un terabyte de disco duro Tiene 8 de RAM Hay que mirar si la RAM es expandible o no Que eso también me interesa bastante En los equipos Lenovo Todos están por encima de 2 millones de pesos El Lenovo también me gusta mucho Es una marca que a mí me llama mucho la atención Wow, miren Esos morrales, hey Bellísimos, ah Legend Mírenlos aquí 2.599 2.200.000 Bueno, la verdad Bastante dinero Está por encima de los 3 millones de pesos Ah, ese ya es un Ryzen 7 Firme Aquí están los casos También están por encima de los 2 millones de pesos Por lo menos todos los que están aquí Bueno, miren este que está en 1.0559.220 Veamos cuáles son las características Este es un Ryzen 5 2.56 Viene con 4 de RAM Bueno, eso es lo único que no me gusta mucho Pero vamos a ver si por lo menos es expandible Porque me gusta el hecho de que es un Ryzen Bueno, familia Les cuento que sí es expandible Y la verdad Me gusta mucho esta máquina Guadalcami Asus Me encanta Es un tema simplemente de gustos Aquí no se trata de averiguar cuál es mejor o cuál es peor Este me gusta Pero vi un Acer Hey, háblenme de los Huawei Los Matebook Ya alguno de ustedes tiene alguno ¿Qué tal son estas maquinitas? Cuéntenme La verdad nunca las he probado Y bueno Sería interesante hacerle un review Una maquinita de estas A ver qué tal son Wow, señores Pero por aquí encontré unos equipos Que son Asus VivoBook Y están en el rango de 1.553.000 Y 1.775.000 Este es Core i5 de octava generación Y este es Core i3 de octava generación Ese es el único inconveniente Sin embargo, hay que mirar las diferencias Entre 1.3 de octava Con 1.3 de décima En laptops Porque posiblemente uno de octava Podría llegar a ser un poco mejor Que uno de décima Eso es probable Según la velocidad Del proyecto de procesamiento Y entre otras características Obviamente Si consigues un décima generación Que tenga unas características Mucho más altas Vete por un décima generación Eso está más que claro Bueno, señores Miren esta maquinita 15 pulgadas Es un Core i3 De décima generación Tiene 8 de RAM Y 256 de disco sólido Y es un vivoBook Está en 1.680.000 pesos Este man Si está dentro del presupuesto Y les voy a ser sincero Hasta el momento El que más me ha gustado de todos Estos son más pequeños Pero son de octava Entonces prefiero este No jodas Yo creo que me voy a ir por uno de estos Creo que sí Déjenme en los comentarios Igual los que son expertos En hardware De laptops Y computadores PC Por favor Pero este de décima Está muy bueno Y me encanta ASUS Bueno, observen Es un Core i3 1005G1 Corre a 1.20 GHz Por núcleo Pero en Turbo Boost Llega hasta 3.7 GHz Obviamente no me puedo ir Sin mostrarles La zona gaming De aquí De éxito Equipos que cuestan 4 millones de pesos Hacia arriba Hay de 2 millones De 3 millones De 6 millones de pesos Este que ven acá Que es un Jules Packer Omen Uff Miren Carísimo Me parece bastante costoso Yo sinceramente En los laptops gaming Yo creo que ya hablaremos En otro video sobre ese tema Porque tengo Tengo mis preferencias Y acá hay otros Te cuesta 3 millones y pico 4 millones Y 2 millones Que es algo un poco más Accesible Sin embargo Es un gaming como tal Sino que viene con color Cines y vainas Pero realmente no es gaming Joda Me encanta este portátil Sin embargo Voy a ir al último lugar Como para que podamos ver Si encontramos una mejor opción Si no Venimos por este Y lo compramos y listo Hay algo que hay que tener en cuenta Con el Ryzen 5 3500U Hay una versión Que viene con un AMD Radeon Vega 8 De 2 GB Y hay otro Que viene con solo 512 Ambas son compartidas De la memoria RAM interna Que tiene la máquina Entonces En ese orden de ideas Podríamos decir Que comprar el i3 De décima generación Pues No sería Una mala opción Ya que Pues la integrada Que yo estaba buscando En la 3500U De Ryzen 5 Pues era solo Es solamente de 512 Vuelvo y repito Hay una versión de 2 GB Pero ya esos equipos Cuestan más de 2 millones de pesos Sin embargo Les soy sincero Ryzen 5 3500U Obviamente es mucho más procesador Que el i3 De décima generación Teniendo en cuenta Que el 3500U Es de 4 núcleos Versus los 2 núcleos Que tiene el i3 De décima generación Teniendo el Ryzen 5 8 hilos Mientras que el i3 Solamente tiene 4 En fin Son muchas características En las que el Ryzen Es superior Pero bueno Llegamos al costo Última parada De este video Bueno Les cuento Que aquí está El equipo perfecto El que definitivamente Necesito Y el que quiero comprar Pero está agotado No lo hay En todo el país No lo hay Mírenlo Este Asus Es un Ryzen 5 Viene con la Vega 8 De 2 GB 14 pulgadas 256 de disco sólido Solamente viene con 4 GB Pero soporta 16 GB Así que se puede ampliar luego Y miren el precio 1.0709 Esta es la máquina Lastimosamente Está totalmente agotada En todo el país Y no se puede esperar más Ya yo llevo en esto Casi 15 días Entonces Toca Que falla mano No joda familia No nada Ni siquiera por la página web En la página web hay uno Que cuesta 1.750.000 pesos Pero el detalle Es que no es De la serie Vivo Book Sino Que pertenece A una serie Más básica Más sencilla Y cuesta lo mismo 1.750.000 No le puedo emplear la memoria Nada más llega hasta 8 GB Y ahí queda Y vine con un Ryzen 5 Así que No Definitivamente Sacrifican la calidad De los acabados Del portátil Para colocar Un procesador mejor Pero entonces Le bajan el precio No Creo que definitivamente Me voy a ir Por el otro mejor Bueno señores Miren Ya estoy otra vez En el éxito Y miren Este es el Asus Que viene con El Ryzen 5 3500U Observen Lo que yo les decía De la tarjeta de video Es esto Miren que el tamaño De la memoria De la tarjeta de video Es de 512 Y la toma De los 4 GB Que tiene de RAM El equipo Eso va a limitar Bastante pues Ciertas funciones Claro que es expandible Le puedo expandir La memoria RAM Creo que soporta 8 o hasta 16 No estoy muy seguro Y este es el precio Pero Tiene un procesador De 4 núcleos Y con 8 hilos La otra opción Es una versión Con mejores acabados Porque miren estos acabados Miren esto por acá Es un plástico Muy endeble Muy muy endeble Y en sí Los acabados del equipo Son bastante Bastante básicos Ya entonces También Yo me fijo mucho En la parte arquitectónica Del portátil Para que tenga mayor durabilidad Ahora veamos este Que es la otra opción Que es el Core i3 Si Es menos procesador Si Así es Sin embargo Tiene el doble de RAM Y además que tiene el doble de RAM Es de 15 pulgadas Y es de la serie VivoBook Obviamente El acabado de este equipo Es mucho mejor Viene con lector de huellas Los biseles son más delgados Mirenlo Mirenlo por debajo O sea Arquitectónicamente Está mejor diseñado Y bueno La verdad es que al final El equipo va a cumplir Todas las funciones Para las cuales va a ser comprado Así que En teoría Vamos con este Core i3 No hay más nada que pensar Bueno señores Aquí ya tenemos La maquinita Isaac No tiene ni la más mínima idea De que esto es para él Él no lo sabe Eso es para ti amigo mío Sí señor Así Aquí Aquí Así En serio En serio amigo mío Ese es tu portátil nuevo Para que ya no estés Fregando con el tema De las tareas Ahí tienes para que estudies Y hagas todo lo que tienes que hacer Gracias Ey este man Está gigantesco Bueno espero Espero que lo cuides Oíste Carita de ángel Si no te vas a llevar Dos coñazos Realmente Bueno Ya sabes Pueda ser pelado Tiene más emoción Un peñón que este man Bueno ahí está Para que lo configures Y lo cuides Este man no sabe Ni qué decir Y bueno familia Eso ha sido Todo el día de hoy Ya aquí estamos configurando La maquinita Para que este man la utilice Y espero que lo cuide No olvides suscribirte a este canal Y compartir este video Con todos Pero con todos tus amigos Por aquí te dejo Mis redes sociales Para que como siempre me sigas Si estés conectado conmigo Y con todas mis historias No siento más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos En la próxima Chao pesca Un objeto inerte Oye no tiene emociones No teわかunen